Se suceden las dudas y la desinformación en torno a Janssen y AstraZeneca, pero los científicos insisten, todas las vacunas son seguras. La tecnología avanza a una velocidad nunca vista. La inteligencia artificial marca el camino hacia un futuro más suyo que nuestro. Lo que va a buscar el robot es llamarnos, de que estemos con él, de que juguemos con él. ¿Qué pasaría si Google se fuera negro? Sería la parálisis total de la economía. Un icono que al abrirlo nos damos cuenta que nos están comunicando que nos acaban de infectar nuestro equipo. Lo abordamos este jueves en Fuera de Plan.